En el día de hoy probaremos los shorts más clickbait de todo Minecraft Y sí, es que el anterior capítulo, o sea, ¿qué ha pasado en el anterior capítulo? O sea, lo de... es que os lo voy a enseñar porque igual no me creéis Eso sí lo podréis ver, pero es que en 24 horas, es decir, en un día Dejasteis casi 9000 likes en el vídeo Y a fecha de cuando estoy grabando esto, ya tiene casi 14000 likes Y sin dejar de lado que se suscribieron 2277 personas Así que nada, aquí tenéis otro capítulo, nada más me queda que agradeceros Además los comentarios que habéis dejado en el vídeo son súper guay, súper bonitos Así que lo agradezco mucho Y nada, vamos con el vídeo que hoy toca crema de la buena El primero de hoy básicamente nos enseña a que ha matado a un golem de un golpe Y se supone que puedes... es que la cosa, la movida es, ¿vale? Que aquí, ¿veis que tiene 11 de ataque? Bueno, se supone que los va como multiplicando, es decir, pilla espada con sharpness Y las junta, entonces como que no se resta el ataque Y de repente tiene 133 de ataque por golpe La espada de nederita no tiene ningún sentido Fijaros, 137 de ataque, o sea, no para de sumarse Esto hay que probarlo, yo creo que esto va a ser completamente mentira Ya estamos aquí en el Minecraft y nada, súper sencilla En principio simplemente necesitamos una espada de nederita Necesitamos simplemente... ¿Cómo se llamaba esto? Sharpness... no, sharpness no, filo Es que nunca me sale en español, ahí está Filo 5, necesitamos un grinder No sé cómo se llama el grinder, loco Eh... tengo que ponerme el juego en inglés Porque literalmente sé jugar en inglés y no sé jugar en español Estará por aquí en algún sitio, ¿no? Vale, aquí está, afiladora se llama, bueno Y mesa de herrería Vale, entonces pillamos una mesa de herrería Vale, entonces lo que él hace básicamente es Pilla la afiladora y... uy, ¿y esto? Espérate un momento, no era aquí, era un yunque Disculpen, disculpenme un momento, yunque Vale, ahora sí Entonces ahora colgamos esto y esto Y tiene filo 5, ¿vale? Esta espada, como podéis ver, tiene 11 de daño de ataque Yo entiendo que puedo ahora multiplicarlo así Entonces ahora, venimos aquí Ponemos esta espada y esta espada Y no, 8 de daño de ataque Pues o algo he hecho mal o no funciona ya O lo han arreglado este bug Ok, he ido a mirarlo y no, lo estoy haciendo bien A ver, podemos intentarlo de cero Igual he hecho algo mal A ver, primero esto aquí Y esto aquí Y te da filo 5 ¿Vale? Entonces viene aquí y hace Esto aquí Y copia esta Y la pone aquí No, no funciona Yo creo que es un bug Que funcionaba igual antes Ya no funciona 8 de daño de ataque La pillas 8 de daño de ataque No funciona Igual funciona en otras versiones Pero está en la 1.21 Y eso no funciona Bueno, he estado buscando muchísimo La verdad Llevo como, no es broma Igual media hora buscando a ver Que si era otra versión Si lo mismo, yo que sé Me había equivocado yo en hacer algo No, no Es que parece que Se lo han inventado Es que no funciona Literalmente O sea, no he visto a nadie Que diga Buah, si funciona He visto un vídeo de un tío Que hace también cosas de reaccionar así movidas Como yo Y a él le funciona Pero no sé que me da que lo mismo Lo ha fakeado Y ha dicho Venga Vamos a decir que es real Pero a mí No, os lo prometo He estado buscando un rato largo No he encontrado nada en absoluto Así que yo creo que esto No funciona De nuevo Si alguien sabe si esto funciona Que me lo ponga en los comentarios Oye Hardy Es que has hecho esto fatal Es que es Minecraft Verroc Pone Minecraft Java O sea, está diciendo Minecraft Java No, es que Tienes que poner esto aquí Y esto tiene que dar una voltereta No sé Me lo decís por los comentarios En principio A mí no me ha funcionado Y este es de la misma persona Y además es muy parecido Parece que si nosotros hacemos esto así ¿Veis? Está poniendo la espada Y el anederite Lo que va a hacer de momento Es como Mira, no está pasando nada Simplemente Puedes como volver a colocarlo Tal no sé qué No sé cuánto ¿Cuál es la movida? La cosa aquí Es que una vez Ha hecho esto varias veces Ahora va al Al grindstone Y Lo coloca Ahí está Lo recoge Y mirad la experiencia 136 niveles de experiencia Yo creo que esto es Completamente mentira Bueno, ya estamos aquí en el Minecraft Y nada Estamos en los mismos sitios Que no nos vamos a mover Porque no es necesario La verdad A no ser que Eso solamente funciona En un bioma específico Que también es probable Entonces nada Simplemente pillamos Una espada Necesita Están aquí Vale Necesitamos Aquí Filo 5 Vamos a pillar Empuje Aspecto ígneo Botín Y vamos a pillar Irrompibilidad ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos irrompibilidad? Irromp... Bueno, reparación Podemos ponerle también Necesitamos Esto Irrompibilidad 3 Vale, entonces Tucutucu Pum Tucutucu Pum Tucutucu Pum Tucutucu Que pin Que pum Esto por aquí Y esto por aquí Necesitamos pillar Nederite Estaba ahí, ¿verdad? Estaba aquí Un momento Eso es Y ahora lo que hay que hacer es Eh... ¿Es aquí? No, es en la Smithing Table Otra cosa que No sé cómo se llama en español Tiene que estar por aquí Esto es Ven aquí Mesa de herrería Entonces pillamos esto Uy, esto lo han cambiado ¿Qué es esto? Añade un molde de herrería Un momento ¿Cómo que un molde de herrería? Esto es esto, ¿verdad? Nada, con esto es suficiente Dime que sí Simplemente pillas esto Pillas esto y pones Esto Y ahí la tenemos, ¿vale? La tenemos ahí Mejorada Ahora tendríamos que hacer esto Varias veces Es decir, tengo que poner Eh, pero no me deja ponerla ya Ah, vale, sí, sí, sí No, no, no No me deja ponerla Tío Esto, vale Esto tiene que ser una versión anterior Seguro Seguro, seguro, seguro Que tiene que ser una versión anterior Vale, voy a probar otra versión Vale, pues me he ido una versión para atrás Así que ahora ya tenemos esto Tal cual lo tiene él, ¿vale? Sin la cosita y la movida esa Entonces se supone que si yo pongo esto aquí Y pongo esto aquí Si es que no funciona Si es que no va No, no A mí no me funciona O sea, no De verdad No sé si es otra versión más para atrás Yo ya no sé qué más probar Pero, de nuevo Eh, a mí estos bugs y estas movidas No me funcionan Pues nada He bajado una versión más 1.18 Vamos a ver si ahora funciona Voy a probar las dos cosas Es decir, primero voy a probar lo de Eh, a ver, necesito sharpness Un momento Filo Vale, me lo he preparado ya Así que ahora en principio Esto más esto Tenemos filo 5, ¿vale? Y se supone que si yo hago esto así No, aquí no era Un momento Es aquí Esto así Y esto así Ataque 8 Vale, no es la versión yo creo O sea, no funciona esto Si... Ahora vamos a ver lo otro, ¿vale? Que lo otro es básicamente Que yo puedo poner esto aquí Y esto aquí Vale, fijaros que aquí sí puedo ponerlo, ¿eh? En las otras versiones no me dejaba ponerlo Aquí sí me deja ponerlo Pero sí que sin funcionar ¿Serán más versiones hacia atrás? Versión 1.17 de Minecraft Estoy cansado, jefe En fin Vamos a ver si funciona Yo no tengo ningún tipo de... O sea, no va a funcionar Pero bueno, lo primero de todo Filo 5 ¿Y esto? Nada Esto, esto sí que sin funcionar 8 de ataque Es que no Que no funciona Lo otro Eh... Vamos a ver Eh... Pa, 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 pa Es esto de aquí No Primero aquí Vale, vale Esto de aquí Y esto de aquí Nada, no funciona Que no, que no funciona No pienso probar nuevas versiones Si a fotos os funciona Poned en los comentarios En qué versiones O cómo se hace O qué Si estoy haciendo algo mal No sé No funciona Es imposible De acuerdo Vamos a ver este siguiente short Y es que parece ser Que... Bueno Es que vais a flipar Pone ahí un cubo de agua, ¿vale? Y ahí hay como unos cofres Entonces se supone Que si tú O sea, que se supone Que si caes En ese píxel de agua Sobrevives a cualquier caída De hecho, como veis Eh... Él se va hacia arriba Y nos va a demostrar Que cayendo En ese píxel de agua Va a sobrevivir Atentos Que va, 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 va Y... ¡Pum! Ha sobrevivido Yo no sé si esto es real A ver, este me lo creo un poco más Además No solamente funciona con agua Sino que funciona también con tela de araña Y funciona con slime block Como veis Cae perfecto En un... Es que no hay ni un píxel Ahí no hay ni un píxel Y lo mismo ocurre con El... El bloque de miel ¿Vale? Que cae justamente ahí Ah, no, pues no lo ha funcionado Se supone que funciona, ¿no? A ver, lo vuelvo a intentar Igual ha salido mal Se supone que funciona Y... Ahora sí Rarete ¿De acuerdo? Pues empecemos a montar el setup En principio sencillo Ponemos cofre 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 Eh... Luego colocamos aquí Cofre Cofre Un momento Cofre, cofre Un momento Cofre, 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 cofre Cofre, cofre, cofre A ver, cuantos más cofres pongamos Más fácil me va a ser caer en el agua luego Aquí tenemos que aplanar Porque si no el agua se va a ir... No sé Se va a pirar Así que esto fuera ¿Vale? Eh... Más todavía Más, 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 más Porque si no el agua se va a pirar para abajo Y no me interesa Lo que necesitamos es que el agua se expanda normal Vale A ver Pillamos un cubo de agua Y pillamos, eh... Un cubo normal Sin agua Por si acaso ¿Vale? Eh... En principio A ver ¿Veis que se pira? Nada Tenemos que hacer que no Que no se vaya Que sea recto Que haya... No sé si son nueve bloques para cada lado O algo así Eh... También es verdad que podría haber creado un mundo plano para esto La verdad No os lo niego Que hubiese sido mucho más sencillo Hubiésemos tardado muchísimo menos Pero bueno Para eso estamos, ¿no? Para probarlo en mundos supervivencia de verdad Y no en mundos planos Que la gente normalmente no juega Vale Quitamos esto todo Fuera, 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 fuera Y colocamos el agua Vamos a ver Y... Tenemos justo, eh Buah, lo he clavado Lo he clavado, tú Vale, perfecto Se supone que si caemos en ese bloque de agua No vamos a morir Para ello vamos a subir Hasta arriba del todo Porque subir abajo Es imposible Y... Eh... Vamos a probar Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar La que se está liando con el agua ahí Venga Estamos super arriba Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Y ahora nos colocamos en modo supervivencia Está todo listo 3, 2, 1 Pum, 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 pum Vamos a caer en un píxel de agua Vamos, 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 vamos Pégate, pégate No me he pegado Vale, lo que voy a hacer para no distraerme tanto Es colocar esto tal que así Vale, y así el agua no está como tan extendida Y no sabéis lo que me refiero Es decir, es que no sabía dónde estaba el agua concretamente Entonces pues eso Vale, ahora sí Lo repetimos Vuelvo a subir De hecho ahora no me voy a mover Voy a quedarme completamente quieto Porque como que desaparecen los cofres No sé por qué los cofres desaparecen Entonces ahora vamos a caer recto Espero que funcione Vale, modo supervivencia No hace falta tampoco subir tan arriba Porque subir abajo es imposible Vamos a ver Pégate Pues sí funciona A ver, es complicado, eh Aquí hay que poner más cofres Para que sea un poco más fácil Pero bueno Ahora vamos a probar lo de la miel Entonces Bueno, lo de la miel no Primero lo de la tela de araña Que igual sí que es buena idea Poner más cofres, eh No es broma Es que no veo Ah, uy Si hay agua no funciona Vale, ahora sí Perfecto Y ahora Vamos a subir un poco más los cofres Subimos, subimos, subimos Es que vamos a tanta velocidad Que no me da tiempo a mí a A reaccionar No me salga la palabra reaccionar Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Esto sí, perfecto Un poquito más, un poquito más Y con esto lo vamos a tener Más que listo Vale En principio ahora vamos a caer aquí Así pegados Y no vamos a morir, ¿vale? Así que venga Nos subimos Lo que podamos Y vamos a caer Eh, pues lo más rápido que podamos también Venga, sube, 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 sube A ver, a esta altura Literalmente estás muerto si caes Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Go, 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 go Vamos, 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 vamos Oye, pues caída perfecta, eh Este está muy guapo Y por último vamos a probar La miel Rompemos esto Ponemos la miel Creo que la miel es más complicado, eh Creo que la miel es algo más difícil de hacer Pero bueno, vamos a intentarlo Y hay que caer justo ahí en la miel ¿Vale? Pues nada, de nuevo Modo espectador Tu, 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 tu Subimos, subimos, subimos Oye, disculpadme si hay un poco de eco ¿Vale? Es que tengo la puerta abierta Porque si no hace un calor En Madrid Hace un calor insoportable Así que tengo la puerta abierta Por eso igual hay un poco más de eco Vamos con el modo supervivencia Tres, dos, uno Y a ver si funciona Go, go, go Vamos, 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 vamos Sí funciona, sí Este short ha estado muy, muy guapo La verdad Mis diez Este short es literalmente de la misma persona Que los dos primeros shorts Por lo tanto me da la sensación de que no va a funcionar ¿Vale? Básicamente hace una movida No sé ni qué ha hecho Escribe Y al volver a ponerlo En castellano Bueno, en inglés O lo que sea Pues hace este bug Que es como que las letras de los De las De los señales estas Se extiende un montón Es bastante loco la verdad Entonces Vamos a ponernos primero en modo creativo Porque si no va a ser imposible Vamos a pillar una Vaya No, vaya no Señal Es que antes me pasa lo mismo Oye, ¿cómo se llama? Cartel Es que de verdad no sé Lo llamo de formas diferentes todo el rato Entonces Primero de todo Vamos a comprobar que Obviamente si yo hago así ¿Vale? Llega hasta donde llega No se puede hacer nada más Entonces Se supone que yo ahora lo quito Vamos a colocar opciones Vamos a colocar idioma Y aquí fuente único de sí Le damos a hecho 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 Y colocamos aquí por ejemplo Suscríbete a Hardy ahora No me cabe Y entonces Se supone que yo ahora Voy de nuevo a opciones Idioma Y... Sí funciona este Este sí funciona Oye, este es muy loco, eh A ver si yo utilizo Tinte blanco Y tinte de color Pum, pum Ah, se arregla Se arregla Vale Y si yo ahora pillo aquí Y pongo Suscríbete Y dale Uy, no cabe Eh, dale A like A Hardy Y... Y carita sonriente Vale, esto es lo que cabe de normal Vale Ahora Cambiamos de idioma Un momento, un momento, un momento Eh, es que estoy flipando Entonces no hago las cosas bien Ahora sí Eh... Aquí es que no cabe más Vale Tintamos así Y ahora vamos a opciones Eh... Bueno, él lo que hace es colocar un montón de estas, creo Y así como que queda mejor O queda como más, no sé, increíble Vale, ahora sí Le damos a opciones Le damos a idioma Y... Quitamos esto Uh, sí funciona Es que es una locura, eh Es que es una bar... O sea, mola mucho, eh Mola de verdad A ver, ¿y cuánto...? ¿Cuándo desaparece? Ahí Aquí no funciona, ¿lo veis? O sea, desaparece ¿En qué momento...? Ahí, ahí desaparece Oye, mola muchísimo, eh Mola un montón, la verdad Este es real Yo... No... Es que yo pensaba que iba a ser mentira también Pero este sí funciona Además estamos en la última versión Volvemos con otro que tiene toda la pinta de ser mentira Básicamente va a una cosa de estas acuáticas Y busca una parte que parece un... Un... Como un portal, ¿lo veis? Parece como una puerta Entonces, pica el de arriba Pica el de abajo En la mesa de crafteo Eh... Eh... Craftea la... Los bloques de prismarina ¿Vale? Y ahora coloca Dos arriba y dos abajo ¿Vale? Y ahora... Eh... Hace una espada de diamante Pilla Con tres de agua Tira las cosas Pues yo no sé No entiendo nada Pues nada, aquí estamos Hemos venido a una cosa del océano de estas Y ahora deberemos buscar esa movida Vamos para allá A ver si lo encuentro Exactamente no sé dónde es, la verdad A ver, voy a romper esto ¿Vale? Perfecto Y ahora nada Hay que buscarlo El... Claro, la cosa es que creo que no están todos los lados en el mismo lugar A ver, ¿puedo ir volando? ¿O tengo que ir nadando todo el rato? Es que prefiero volar porque voy más rápido No, no puedo Vale, ¿puede ser por aquí quizás? No, por aquí no va a ser Mmm... Seguimos buscando Él pasa por unas cosas de estas Quizás aquí arriba A ver ¡Hola! Estoy buscando una cosa de esas Vale, he tenido que irme a otro Porque resulta que no están todas las cosas estas No sé ni cómo se llama Espera un momento Se llama monumentos No están todos los monumentos acuáticos estos ¿Vale? O sea, hay que buscar un monumento específico Pero bueno, aquí estamos Entonces lo que hace es Quita este y este Este y este Vamos a pillar prismarina de esta ¿Vale? Que es esto lo que necesitamos Prismarina Necesitamos botellas de batillas Eh... Frascos se llaman aquí por algún motivo Eh... Prismarina Lo que no me queda claro Bueno, lo que sé es que lo hace con esto Así que da igual Pillamos una mesa de crafteo Necesitamos, eh... Hacernos una espada de diamante ¿Vale? Así que necesitamos, eh... Diamante Dos diamantes Necesitamos una espada O no, un palo Vale Y voy a mirarme exactamente Cual es el orden Para hacerlo perfecto Facilito Quito, quito Quito, quito ¿Vale? Hasta aquí todo bien Eh... Ahora ponemos mesa de crafteo Eh... Crafteamos Una Dos Tres Y cuatro Nos quedan veintiocho ¡Pum! Lo pillamos Colocamos Uno, dos Tres Y cuatro Ahora Nos quitamos esto Uno, dos Y tres botellas ¿Vale? Perfecto Venimos aquí Eh... Hacemos una espada de diamante Y por último Tiramos esto aquí No sé si esperabais Que funcionase Lo digo en serio En plan Yo ya desde el principio Sabía que no iba a funcionar Quiero decir Esto ya lo hubiese descubierto Alguien Mucho antes ¿Te imaginas? ¿Os imagináis que estoy tirando cosas Y de repente Se abre un portal? Yo quedaría flipando Pero obviamente Esto no funciona Vamos allá Eh... Reston Odio la reston ¿Vale? Pero a ver si funciona Pone aquí un poco de reston Pone ahí dos comparadores Pone... Eh... Dos pistones Y revienta dos camas Eh... Lo que hace con estas camas Ahora Es... Eh... Buguear bloques de minecraft En este caso Pone la cama De repente está a la mitad De la bedrock Va a quitar la cama Y va a ocurrir lo siguiente Rompe la bedrock Os adelanto que esto No va a funcionar Ojalá funcione No va a funcionar 100% Así que ya estamos aquí En minecraft Y en principio La reston No es complicada ¿Vale? Vamos a venir Por ejemplo Aquí que hay bastante sitio Rompemos 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 Y la reston Es tal que así Pillamos esto por aquí Voy a quitarme Estas cosas que ya no voy a necesitar Reston 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 En principio es así Vale Menos mal que he ido a mirarlo No es así Es que claro Si ya empiezo a hacerlo mal Pues tú imagínate Vale Necesitamos lo de los pistones De acuerdo Que los pistones Si que si ya van Este aquí Y este tal Que aquí Ahora necesitamos Comparadores Comparators No ¿Cómo se llama? Observators ¿No? Observadores Vale Es que Se me pira Esto aquí No Aquí no Tiene que mirarme Tiene que mirar hacia arriba No Hacia abajo ¿Cómo lo hago eso? La tiene que mirar como así No Así no Así tiene que mirar Así pero ¿Sabéis? ¿Cómo hago eso? Es que no se puede O sea Tengo que hacer un agujero aquí Y hacerlo así Y ni siquiera Vale Quitamos la reston Vale Quitamos la reston Ponemos primero esto Vale Ahora sí Esto aquí Y esto ahí Vale Ok Creo que así está bien Entonces Vale Así es Literalmente Como lo tiene hecho Vale Y ahora coloca Una cama blanca Y ocurre esto No sé Lo prometo O sea Es que es así O sea No hay más O sea Literalmente No funciona Tío Habrá algo mal hecho O sea Manda la señal A ver Puedo intentar O sea Puedo intentar Sacar esto de aquí Vale Echarlo así por encima Y lo mismo con este Echarlo así por encima A ver Vale Ha funcionado Un momento Me he quedado loco Un momento Un momento Un momento Vale Tenemos ahora esta cama Pero esta cama No funciona O sea Si yo ahora pillo Eh Roca O sea Bueno Piedra 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 Base Vale Colocamos la piedra base Y le doy con la cama No funciona Vale Volvemos a intentarlo A ver si es que tal Un momento Esto por aquí Esto por aquí Pum Madre mía Es que no debería pasar esto Vale Tengo que mirar a ver Por qué ocurre Eh No sé No tengo A ver Igual así mejor No Funciona igual Y esto Y esta cama No se rompe ¿No? No Esta Tío de verdad Estoy probando shorts hoy Que no funciona ninguno ¿Eh? Ha funcionado Dos Creo Venga Vamos con el último A ver si el último Nos da una alegría O algo Porque llevamos Unos cuantos Es que Que horror Es que mal Fatal Nos mienten Todo el rato Bueno Ya viendo lo que pone ahí De ilegal Opefarm Esto va a ser Completamente mentira ¿Vale? Hace un portal Al de 5x5 Lo enciende Dice Espera 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 Para ello Si, si Yo espero No te preocupes Coloca Un dropper Coloca Un observador Si no me equivoco Ahí está Ahí coloca uno abajo Luego coloca otro También ahí Pero mirando hacia arriba Los dos Hay que acordarse De que los dos Están mirando hacia arriba Y ahora simplemente pone Preparado Pone una azada DNDIT En el interior Del dispensador Interior Y bueno Esto va a ser Más mentira Que mentir Nada Aquí estamos de vuelta En el minecraft Es que no va a funcionar Es que lo de hoy Está siendo impresionante A mi no me han mentido Tanto No me han mentido Tanto Desde hace mucho tiempo No recuerdo La última vez Que me mintieron Tantísimo Pero bueno Vale Mechero por aquí Colocamos Lo encendemos Necesitamos Observador Necesitamos Lo otro era Bueno una azada De nederite Y por último Un dispensador Que susto Pensaba que haya ocurrido Algo increíble Vale Entonces Ponemos Esto tal Que así ¿Veis que no? Yo no puedo poner O sea ¿Cómo lo hace? O sea Lo que tengo que hacer Es que mire Bueno Los dos tienen que mirar Así Eso es Hacia arriba Tú también Vale Mira hacia arriba Perfecto Y ahora el dispensador Tiene que A ver Lo rompo Porque es que si no Yo no puedo ponerlo Lo siento muchísimo Él podrá Yo no sé Debe tener más mods Que nadie Y nada Coloca esto aquí dentro Y wow No funciona obviamente O sea No sé Yo Alguien esperaba de verdad Que funcione Es que funcionase esto De hecho es que Vale espera Este está mal Este va así Así que nada más Si queréis más shorts virales Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar tu like Suscribirte al canal Es lo más importante Dar like Suscribirte Comentar Lo que sea Oye pues Yo estos shorts Creo que así funcionan Oye pues estos shorts Yo los he hecho y tal Me ponéis lo que sea Escribid Votas en los comentarios Lo que queráis Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós